La Jornada Mundial de la Juventud Tantas preocupaciones, pero siempre mirando ese horizonte, esa ilusión Es una ilusión Participar de la jornada es una cosa linda y uno cuando lo siente tiene la ilusión de participar allí Prepárense con esa ilusión, pongan esperanza allí, pongan esperanza Porque se crece mucho en una jornada así, nosotros no nos damos cuenta Pero quedan las cosas dentro, quedan los valores que hemos encontrado dentro Las relaciones que hemos tenido con otros jóvenes de otros países Los encuentros, todo queda dentro Y sobre todo ver la fuerza juvenil La iglesia tiene fuerza de joven Así que adelante Pero les voy a dar un secreto Para prepararse bien, conviene mirar a las raíces Traten de encontrarse con los ancianos Muchos de ustedes tienen abuelos, visiten a los abuelos Y pregúntenles ¿En tu tiempo había jornada de la juventud? No, seguro Y a vos, ¿qué te parece que tengo que hacer eso? Hablen un poco con los abuelos Porque ellos les van a dar sabiduría Pero ustedes siempre adelante Los espero en Lisboa Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!